Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de Juntos Hablamos y muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Me llamo Néstor, para aquellos que no me conozcáis. Soy miembro de la Comisión de Acciones, Eventos y Festejos, que es una de las cinco que compone la red estatal de hermanos y cuñados. Os animo desde ya a que nos sigáis en Facebook. Aparecerá en breve en el chat el enlace al que os podéis unir para conocer todas las noticias y todos los eventos y todo lo que organizamos en la red. Y también, evidentemente, si os interesa lo que hacemos, veniros a la red, acompañarnos en este viaje, seréis muy bien recibidos y seguro que aportaréis muchísimas cosas. Siempre comienzo explicando en qué consiste Juntos Hablamos, por si alguien no sabe de qué va todo esto. Creo que la mayoría sí sabéis de qué va todo esto, entonces espero que me perdonéis, pero hay gente nueva que a lo que le quiero explicar. Pues bien, Juntos Hablamos es un espacio donde una persona o varias, expertos en un determinado proyecto, trabajo, acción, etcétera, vienen a explicarnos en qué consiste, a hablarnos sobre el tema. Suelen ser asuntos que nos interesan a hermanos y cuñados, pero también al resto del mundo plena y a la sociedad en su conjunto. De hecho, están abiertos a todos los que quieran conectarse y participar. Esa persona experta tiene un tiempo para su exposición y después hay otro tiempo para que podáis plantear vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestras reflexiones o vuestros comentarios. Podéis hacerlo por el chat, como no somos muchos, podéis hacerlo también levantando la mano así directamente o bien en la pantalla que os viene por ahí en más creo que es, en el ordenador, levantar la mano, como queráis. Yo voy a estar pendiente y os iré dando paso o bien leyendo las preguntas por el chat. Juntos Hablamos, lo celebramos normalmente en la primera quincena de los meses impares, por eso toca ahora aquí en noviembre. De hecho, os recuerdo también que los plenarios los celebramos en la segunda quincena de estos mismos meses impares y ya os invito a que participéis en el plenario que tenemos el próximo día 25, que recibiréis la información. Y luego otro espacio que tenemos que ya está consolidado también, que es el de charlas diversas, que se lo celebramos en los meses pares. Y la próxima charla diversa será, retomaremos la charla que teníamos pendiente con Santiago López, presidente de la Confederación, presidente de Plena Inclusión, que por razones que no viene al cuento no se pudo celebrar al final. Pero también nos informaremos sobre la misma que será en diciembre. También queremos que este espacio sirva para compartir conocimientos, experiencias, vivencias entre federaciones, asociaciones, comunidades, autónomas, etcétera. Porque uno de los objetivos que tiene la red y que siempre nos hemos marcado es poder intercambiar estos conocimientos para que todos los hermanos, cuñados, familias, etcétera, puedan tener o al menos reivindicar las mismas oportunidades o los mismos apoyos independientemente del territorio donde viven. Ahora ya dejo de enrollarme, os lo prometo, y voy al grano. Hoy, en ese afán de compartir conocimientos y experiencias, contamos con Eva del Río, directora general de la Fundación Sanzebrián, Palencia, que viene a hablarnos del proyecto Intecu, donde ya en la Fundación Sanzebrián ya es una realidad. No voy a decir más de este proyecto porque la experta evidentemente es ella y porque además no me gusta hacer spoiler en este tipo de charlas. Sí os diré que Eva estudió educación especial y desde hace 22 años trabaja en esta entidad en la Fundación Sanzebrián en distintos puestos. Posee un máster en dirección y recursos humanos y desde el año 2017 ocupa el puesto de gerente, lo dicho, en la Fundación Sanzebrián en Palencia. Eva, muchísimas gracias en nombre de la red por estar aquí, por compartir tus amplios conocimientos con nosotros y por ilustrarnos en este proyecto que ya es una realidad tan interesante para las personas y para las familias. Y para darte paso, te robo una de las frases que me enviaste en un correo electrónico, espero que me lo permitas, que enviaste, perdón, en un correo electrónico que era de un cuidador, de un usuario del proyecto Intercon y que a mí realmente me tiene un impacto. Entre comillo, la misma dignidad desde que nacemos hasta que fallecemos. Y cierro comillas. Por lo tanto, Eva, muchas gracias nuevamente y adelante. Bueno, pues creo que en esta ocasión la que está agradecida soy yo, que me deis la oportunidad de poder exponer este proyecto nuestro ante vosotros, que sois una parte importante de todo el movimiento asociativo y por tanto de todas las entidades, pues para mí desde luego es un honor. Bueno, sí que me gustaría que os quedárais con un buen sabor de boca en cuanto a que hay proyectos muy innovadores de atención a personas sin etiquetas muy interesantes en nuestra comunidad y que aquellos que no sois de la comunidad de Castilla y León, pues que podáis animar también a vuestras entidades a dar pasos para transferir todo vuestro conocimiento y todo vuestro conocimiento adquirido a lo largo de todos los años de las entidades y transferirlo de forma que todas las personas, independientemente del territorio donde vivan, como dice Néstor, tengan las mismas oportunidades de apoyo. Puedan también poder disfrutar de esa dignidad desde el momento en el que se nace hasta el momento en el que se muere. Me vais a disculpar porque a mí las presentaciones no me gusta mucho, me pongo muy nerviosa y bueno, pues a veces entorpezco un poco, ¿vale? Soy más de distancias cortas, pero bueno, pues como yo soy de las que supero todos mis miedos y me enfrento a todo lo que se me ponga por delante, pues una vez más, que no es la primera vez que lo hago, desde luego, me enfrento a esta cámara y voy a intentar transmitiros este proyecto que es el Intecum. Voy a compartir pantalla, así que me gustaría que si en cualquier momento quisierais hacer alguna pregunta, no lo dudéis, ¿vale? Yo estoy dispuesta a responderos, a parar y a explicaros si algo nos queda claro. Así que, ¿veis la pantalla, verdad? Sí, la vemos. Vale, pues le voy a dar la presentación. Vale, pues lo dicho, comenzamos a hacer una presentación de un proyecto experimental de la Fundación San Cebrián en Valencia, una provincia pues pequeñita y con pocos habitantes y poco conocida. Es aquella que está encima de Valladolid y debajo de Santander, para más aclaración. No somos Teruel, existe, pero casi casi. Y bueno, para los que no sois de la comunidad, pues decidos que en Valencia también desarrollamos cosas interesantes, ¿no? Y en este caso, pues este proyecto Intecum, para nosotros ha sido un punto de inflexión en toda nuestra trayectoria de atención a personas y con él hemos ido aprendiendo, pues, paso a paso, ¿no? Como punto de partida que tenemos, ¿no? ¿Qué hace Fundación San Cebrián haciendo el proyecto Intecum? El proyecto Intecum es un proyecto de atención a personas en situación de cuidados paliativos, ¿vale? Estamos hablando de personas, no estamos hablando de personas con discapacidad intelectual. En nuestra estrategia, en Castilla y León, empieza a caminar por aquello de no etiquetar a las personas bajo un síndrome, una discapacidad, una necesidad, sino que todas las personas tenemos nuestro proyecto de vida, como siempre decimos, ¿no? ¿Y cuál es nuestro proyecto? ¿Esto es nuestro punto de partida? Pues ese modelo que Plena Inclusión lleva trabajando tantísimos años en los que prima la persona, su autodeterminación y su empoderamiento. Ese es nuestro punto de partida. Toda la experiencia que las entidades de Plena Inclusión tienen, en nuestro caso, Fundación San Cebrián, pues 41 años de experiencia prestando apoyos sociales a personas. Entonces, Castilla y León, la Junta de Castilla y León, se plantea, allá por el 2017, una estrategia de prevención a la dependencia para las personas mayores y promoción del envejecimiento activo. ¿Y qué es lo que hace? En esta estrategia define nueve pilotajes de atención innovadora a personas en un proceso de envejecimiento. Uno de los pilotajes que ellos definen es el agosto en casa, que no sé si algunos conocéis, que seguro que sí, que es atención a personas mayores en su domicilio. Y otro de los pilotajes que se plantean es la atención a personas en situación de cuidados paliativos. Entonces, el INDECU responde a ese pilotaje, a ese diseño de proyecto basado en autodeterminación y empoderamiento de las personas. Así que la Consejería de Familia y Sanidad, en este caso las dos consejerías, lo que pasa es que quien pone la pasta, digamos, y que gestiona y coordina la Consejería de Familia, pone en marcha este proyecto. Este proyecto no solamente la Consejería de Familia, la Consejería de Sanidad, sino que además requiere de entidades locales, Ayuntamiento de Diputación de Valencia, Asociación contra el Cáncer, que tiene un papel en cuanto a préstamo de productos de apoyo, ASPRO de Salamanca, muchos de vosotros estáis aquí, como esa entidad que le da de inicio un apoyo técnico y plena inclusión que se encarga en este pilotaje de hacer transferencia de conocimiento para el resto de las entidades. Y nosotros, Fundación Sanzebrián, somos los operadores, digamos que somos la entidad que presta los apoyos sociales a los usuarios del proyecto Intecum. Así que el proyecto Intecum se define en ese pilotaje con un objetivo fundamental que es garantizar una atención integral a cada persona para que pueda desarrollar su proyecto de final de vida en el lugar elegido. Es decir, que la persona elige dónde quiere tener su final de vida. Pero en este caso nosotros solamente atendemos a las personas que en una situación de final de vida deciden hacerlo en su propio domicilio. Este objetivo que es muy ambicioso se plantea unos retos que no son menos ambiciosos precisamente. Y estos retos tienen como principal es que es atención centrada a la persona. Vamos a salir del mundo plena, del mundo de discapacidad intelectual y vamos a aplicar la metodología. Esa metodología que trabajamos de planes de apoyo a proyectos de vida lo vamos a hacer con cualquier colectivo. Pero en este caso lo hacemos con personas al final de la vida. Entonces vamos a pasar de la teoría de que se puede hacer con personas con discapacidad intelectual y por tanto se puede hacer con todo tipo de personas con, sin discapacidad en la situación en la que sea. Vamos a pasar a la práctica. Vamos a ver cómo prestamos realmente esos apoyos a los proyectos de vida de las personas que están en situación de final de vida. Diseñar procesos de atención integral. Bueno, pues esto es de inicio, digamos, si me dejáis la expresión, la madre que lo parió. Porque realmente en estos proyectos experimentales, realmente en todos los proyectos que son interesantes requiere de esa coordinación entre la parte social y la parte sanitaria. Y además en este caso, con un peso especial, porque estamos hablando de personas que se encuentran al final de vida, con lo cual la atención sanitaria es básica, pero no es menos ni es más que la atención social. O sea que esa coordinación tiene que existir para que la persona pueda tener de forma equilibrada los apoyos sociales que necesita y los apoyos sanitarios que necesita. Y el tema de las coordinaciones entre las administraciones públicas son muy complejas, ya lo sabéis, no os descubro nada. Además, como reto se plantea también modelos de colaboración público-privada. Es decir, la financiación, el pilotaje, es una iniciativa pública, es una iniciativa de la Junta de Castilla y León, pero requiere de entidades privadas, de entidades del tercer sector en este caso, para su puesta en marcha. La administración, con todos sus encorsetamientos y demás, no está preparada para llevar a cabo apoyos flexibles, urgentes, rápidos. O sea, sabemos todo que lo de la rapidez y la falta de burocracia no va con la administración. Entonces, bueno, pues esa fórmula de colaboración público-privada se quería demostrar que es válida para hacer proyectos con alta satisfacción por todas partes. La atención rural, pues estábamos hablando de que, a diferencia del agosto en casa, que se hacía en una zona en concreto, sí en una zona rural, pero en una zona en concreto, el Intecum se desarrolla en toda la provincia de Palencia. Y si hacéis un poco memoria de esos mapas que teníamos cuando éramos críos, la provincia de Palencia es una provincia alargada, donde la capital está en el sur. Entonces, el llegar hasta cualquier pueblo pequeño, sin recursos, en el norte de Palencia rozando con Cantabria, pues era muy complejo, ¿no? Era un reto importante y como veréis, bueno, pues sí que se ha conseguido. Y había que evidenciarlo en esa parte compleja para luego poder decir que la capital será mucho más sencilla y ir a todo lugar. Y también por ese guiño que tenemos a la parte de atención rural, desde luego, que merecen los mismos recursos que los que vivimos en la capital. También otro reto importante que en Castilla y León yo creo que ya lo tenemos muy superado, pero que somos conocedores de que en otras comunidades no tanto, es la apertura de las entidades hacia otros colectivos. Pues no volvemos a decir que nosotros lo que sabemos hacer es atender personas, que durante 40 años hemos atendido a personas con discapacidad intelectual, pero las personas con discapacidad intelectual son personas, con las mismas necesidades, expectativas, historias de vida, perfiles totalmente diferentes, porque hablamos, estamos hablando de personas y no de colectivos. Además, como reto también planteábamos el que había que empezar a introducir la tecnología, todos los productos de apoyo para facilitar la vida de las personas, para facilitar la dignidad y para facilitar todas las habilidades diarias y toda la independencia que una persona puede tener a lo largo de todo su vida. Entonces, la tecnología y los productos de apoyo, además, para nosotros ha sido un gran descubrimiento. Y por supuesto, teníamos el reto de generar empleo, de generar empleo en nuevos perfiles profesionales, como puede ser el asistente personal o en el caso también de estos proyectos experimentales, el gestor de caso y por supuesto, con todos los servicios que se generan alrededor del proyecto, se genera una cartera de servicios que derivan en un alto nivel de empleo. Entonces, con todos estos retos, empezamos a trabajar, iniciamos, aquí está descuadrado un poco, pero iniciamos nuestra andadura en 2019, donde allá por noviembre, fíjate, noviembre fue, creo que fue el día 12, ya estamos a 16, ¿verdad? Pues justo hace dos años se hizo la presentación pública del INTEQ, y en esos primeros meses, hasta recibir el primer caso, lo que hicimos fue formación, básicamente. Asistimos a experiencias a nivel estatal, como pueden ser los Camilos, que trabajan muy bien la atención al final de vida. Empezamos a hacer formación sobre asistencia personal, a definir perfiles de gestores de caso, a hacer todas esas presentaciones y ese mecanismo de coordinación con las entidades locales, con el Ayuntamiento, con Diputación, con los CEAS, con las trabajadoras sociales, bueno, ese encranaje que requería el pilotaje tan complejo, pues ahí era donde estuvimos preparando inicialmente. Y ya empezaron a derivarse los primeros casos del programa, y bueno, el 2019, no, realmente nuestro primer caso fue el 4 de febrero, no, si fue en el 2019, perdón, el 4 de febrero del 2019, porque, perdón, el convenio lo firmamos a finales del 2018. Llega nuestro primer caso, y os podéis imaginar entidad como, vamos, como vosotros, entidades de plena inclusión, donde estamos acostumbrados a trabajar con personas con discapacidad intelectual, nos llega nuestro primer caso de una persona a la que habría que prestar apoyos con una esperanza de vida de una semana. Imaginaros, bueno, pues que en la organización nos temblaban las piernas, ¿no? Y decíamos, madre mía, ahora cómo lo vamos a hacer. Pero lo hicimos, lo hicimos poniendo en práctica todo lo que habíamos aprendido de las personas con discapacidad intelectual. Así que en el 2019 comenzaron a llegar nuestros primeros casos. En el 2020, pues casi es un año que tachar en el calendario, ¿verdad? Pero el proyecto Intecum siguió adelante. Fue un año de, bueno, pues eso, de reajustar todos los procedimientos, todo el tema de coordinación con las administraciones. Y además fue un año, el año en el que se ratificó esa necesidad de generar nuevos modelos de atención a las personas, además de por esa necesidad social, además de por derecho, además de por dignidad, por una necesidad también sanitaria, ¿no? Estamos hablando de que nosotros atendemos a las personas en su domicilio. Y sanitariamente hablando, en una pandemia, los domicilios eran más seguros que las instituciones, que los hospitales, que las unidades de paliativos, etc. Con lo cual se ratificó el que este pilotaje tenía que demostrar, pues eso, todos esos retos, tenía que conseguir todos esos retos a los que se enfrentaba, además planteándose un reto también de seguridad sanitaria. Y en el 2021, pues los hitos más importantes, bueno, pues fue que efectivamente se estabilizó, el que, o se consolidó, perdón, el que este pilotaje era importante y que debía de convertirse en una prestación social y no solamente en un pilotaje. Llegó el estudio de la Universidad de Valladolid, que también participaba en el pilotaje, encargados de hacer un poco esa evaluación de los diferentes agentes que intervenían en el pilotaje y empezamos a transferir conocimientos a otras entidades. La siguiente entidad que ha puesto en marcha el INTEQ en este verano, pues ha sido precisamente ASPRO de Salamanca, que estáis bastantes por aquí. Y esos son un poco los hitos de desarrollo desde los tres años que llevamos con este proyecto. No sé si hay en el chat alguna pregunta, ¿puede ser? No, ¿no? Vale. Desde el momento no hay ninguna, si hubiera alguna, yo te lo diría. Vale, perfecto, honesto. Vale. Los datos, datos que tenemos a nivel de resultados, pues podéis ver, 198 personas atendidas en estos dos años, con una media de edad de 76,69, estamos hablando de que la mayoría de los usuarios que nos derivan, nos los derivan con una edad muy avanzada, simplemente por el hecho, en muchos casos, tampoco voy a generalizar, ¿no? Pero las personas más jóvenes es más difícil que entren en un programa de atención a cuidados paliativos, porque se les introducen de forma muy tardía a las personas más jóvenes. Pero, sin embargo, pues veis en la pantalla que llegamos a atender a una persona de 22 años, es decir, bueno, pues también la gente joven también fallece y también la gente joven decide pasar los últimos días, son conscientes, deciden pasar los últimos días en su domicilio y necesita también una atención social. Veis que el 41% de las personas atendidas son del medio urbano y el 59% de zona rural, que eso fue un dato que nos ha sorprendido, ¿no? Porque tiene mayoría de población la ciudad y entendíamos que iba a ser como más, como que iba a tener más demanda aquí en la capital y, sin embargo, bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Hemos atendido a muchísimas personas en la zona rural y la media de atención es de 79 días. El programa estipulaba que tenían que tener una esperanza de vida no superior a seis meses y vemos a lo largo del tiempo, pues que esa media de esperanza de vida son 79 días. Hay algunos casos en los que las personas han superado esos seis meses de esperanza de vida y hay algunos casos que han fallecido al día siguiente de la derivación, a los dos días, bueno, pues la media son 79 días. En cuestión de empleo, pues los datos nos dicen que este pilotaje, así como el resto de los proyectos experimentales, generan empleo. Estamos hablando de dos gestoras de caso, jornada completa que están desde el inicio del proyecto y una media de 20 asistentes personales para la atención de unos 15 casos mensuales que solemos tener. Y volvemos a ese dato rural que nos sorprende porque el 65% de las personas que trabajan con nosotros en el INTEQ proceden del medio rural y el 35% del medio urbano, por lo cual lo que estamos haciendo es, bueno, pues estamos impulsando el empleo rural. Y además, con toda la cartera de servicios, también hemos desarrollado secciones del Centro Especial de Empleo interno nuestro, o sea, nuestro Centro Especial de Empleo ha generado actividad en cuanto a reformas de baños, transportes de productos de apoyo, un tema de encaterina a domicilio, bueno, pues todas esas actividades las hemos llevado a cabo con nuestras secciones del Centro Especial de Empleo, con lo cual han generado empleo para personas con discapacidad. Y veis ahí la cartera de servicios que se han generado hasta el momento, asistencia personal, adaptaciones del hogar, adaptaciones del hogar que van desde la reforma de un baño, poner un desnivel en algún acceso a alguna vivienda de alguna localidad, bueno, pues las típicas cosas sencillitas para que la persona pueda mantenerse en el hogar, pero bueno, en algún caso hemos hecho incluso una plataforma elevadora para que la persona que vivía en una casa en un pueblo súper bonita, súper grande, pero súper inaccesible, llena de escaleras, pudiera salir a la calle, que era lo que quería hacer, era un chico en este caso que estaba encamado y su objetivo vital era volver a salir a la calle, con lo cual, bueno, pues hicimos todo lo necesario para facilitar que no financiara de forma completa la obra, no nos lleve a error, nos hicimos toda la coordinación para que se le hiciera una plataforma para que pudiera salir de su habitación en la misma cama. El proyecto, pues financiaba un tanto por ciento. Pele asistencia, muy recurrente también, y el tema del catering, como os decía, con nuestro propio centro especial de empleo. Más datos interesantes, pues que al inicio del pilotaje, el tanto por ciento de las personas que estaban incluidas en el programa de cuidados paliativos de sanidad, creo recordar que un 22% solamente de las personas en situación de paliativos fallecían en su domicilio y el ITECUN ha hecho que se haya dado la vuelta a esos datos, ¿no? El 66% de las personas que están incluidas dentro del programa de atención a paliativos fallecen en el domicilio y el 34% en el hospital. Y por supuesto, como objetivo fundamental, la satisfacción que ha generado en las propias personas atendidas y que estamos hablando que la Universidad de Valladolid ha hecho el estudio y la media de satisfacción de los usuarios y las familias se sitúa en el 9,5 o 10. Entonces, ya simplemente con ese indicador, creo que merece la pena apostar por la consolidación de este pilotaje. Y voy a dejar de daros datos muy técnicos para empezar a contaros cómo es el proceso de intervención y de prestación de apoyos a una persona en situación de cuidados paliativos en el ITECUN y os lo voy a explicar con una experiencia en concreto, una experiencia de Antonio Tejedo. Antonio, que es un hombre de 72 años, que nació en Palencia y era el menor de seis hermanos. A los 17 años, Antonio decide irse a vivir a Madrid y con mucho esfuerzo, con mucho tesón, pues consigue su sueño que es dedicarse a la decoración de interiores. Y esa profesión, pues logra cierto éxito profesional y le permite tener una vida en la que él es feliz porque le gustaba la vida social, no tenía necesidad de madrugar. Bueno, pues Antonio era un tío feliz durante toda su vida profesional. Hace dos años le diagnosticaron un carcinoma de laringe y el tratamiento, pues iba bien allá en Madrid hasta que llega un momento en el que efectivamente no puede seguir tomas tratamientos y le incluyen dentro del programa de paliativos. En este proceso, pues empieza a perder esa vida social que él tenía, empiezan a desaparecer esos amigos con el que él se había acompañado durante toda su vida y es el momento cuando el que decide volver a Palencia. Y en ese viaje le acompaña a Javier, que es su cuidador principal ahora mismo, que Antonio para Javier ha sido como un padre para él. Y entonces decide Javier, su cuidador principal, el devolverle todo el cariño que ha recibido del propio Antonio. Antonio entra en este proyecto Intecum, Intecum, pues un poco buscando apoyos desesperados porque su deterioro físico estaba, bueno, pues llegaba un momento en el que era imposible que Javier pudiera asumir la atención 24 horas que él requería. Entonces, bueno, pues Sanidad le derivó al proyecto Intecum. Y Antonio mismo nos va a contar algo. Y ahora me ha dado esto. Que, bueno, pues, lo vivo, pues lo llevo. Lo puedo. Bien. Porque sé que, que aún vea, me tome. Yo aquí estoy. Vení. Y quiero morir aquí. No quiero morir. Estamos hablando de que el proyecto Intecum lo que hace es proporcionar oportunidades para que la gente pueda elegir. Y la primera elección que tomó Antonio fue venirse a Palencia y después su elección de vida fue entrar en el Intecum. ¿Cómo pasa este procedimiento? Pues es realmente Sanidad, SACIL, quien deriva, Antonio, quien le habla de este proyecto Intecum y Antonio decide adherirse a este programa. Una vez que está adherido a este programa, Sanidad reporta toda la información a Servicios Sociales, Servicios Sociales a Fundación San Sebrián y empieza nuestra intervención. ¿Qué hemos visto en este proyecto? Lo importante que es una respuesta rápida, inmediata, flexible y cercana. O sea, realmente uno de los aspectos más positivos de este proyecto es que somos capaces de llegar a la persona en un tiempo récord. Las personas no tienen mucho tiempo en este momento de su vida y el tiempo es oro, con lo cual la intervención rápida es importantísima. Con lo cual, bueno, pues en el momento en el que Antonio se adhiere, al día siguiente está Susana, que es su gestora de caso, la gestora de caso de Fundación San Sebrián y con Antonio hace una valoración de necesidades como más urgentes, más físicas y comienza a elaborar su proyecto de vida. Antonio empieza a definir cómo quiere que sea su vida en esos últimos momentos y Susana lo que hace es facilitarle todo el plan de apoyos para que Antonio pueda llevar todos sus objetivos vitales en esos últimos momentos. Entonces, Antonio en este caso tiene, de esa cartera de servicios que antes os presentaba, elegió tener asistencia personal, el número y las horas que él decide, no el que decide su gestora de caso, Susana. Susana no dice, Antonio, te conviene tener cuatro horas de asistencia personal. No. Si Antonio decide tener dos, se respeta la decisión de Antonio. Todo absolutamente, todo el plan de apoyos es algo que es elegido por el propio usuario. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con todas estas elecciones de vida? ¿Qué impacto tienen en la persona? Pues es que realmente la persona se encuentra con que maneja, controla su vida, elige su vida y elige y controla su final de vida, que es muy importante. Recibe un buen trato profesional, o sea, gente que simplemente acompaña y apoya, pero que respeta y le permite tener dignidad en absolutamente las 24 horas del día, tener dignidad elegida, que él quiere tener esa dignidad y, por supuesto, satisfacción. Ahí en la foto veis a Antonio con su cuidado principal, que es Javier, y con Susana, que es la gestora de caso. Y bueno, pues por quedarnos con algunos testimonios de diferentes personas en cuanto al buen trato profesional, pues a Vidaíl, que es otra gestora de caso del proyecto Intecum, nos cuenta un poquito cuál es su experiencia en el proyecto. Sí, la gestora de caso apoya para que la persona pueda cumplir su proyecto de vida, todos los objetivos vitales que esa persona tenga. Tanto la persona como su entorno, que también es importante la familia o las personas que tenga al lado el usuario para cumplir ese proyecto de vida. Bien, vemos lo importante que es el buen trato profesional para una persona dentro de su proyecto de vida. Y además hablamos de respeto, y en este caso, pues nos lo cuenta una persona que es asistente personal. Es un trabajo de respeto, de no juzgar a la situación, no juzgar a la familia, no juzgar a la persona. Es un trabajo de escucha, aquí es muy importante saber escuchar, y es un trabajo de deberías que empatizar. Entonces va mucho más allá, va mucho más allá de lo que es un trabajo realmente práctico. Y es acompañar. Pues, Néstor, te diré que la frase que te decía en el correo electrónico, que hablaba de dignidad desde el principio hasta el final, estaba dicha por Javier, que era el cuidador principal de Antonio. Pues aquí tenemos a Javier hablando de esa dignidad. Y yo creo que todos tenemos derecho a mantener la dignidad del primero hasta el último día de nuestra vida. Siempre, todo, todo el mundo. Cuando, en cierto sentido, dejamos de lado a las personas mayores porque les dejamos en una residencia o porque les dejamos simplemente solos, en parte les quitamos parte de esa dignidad. Y yo creo que Antonio es demasiado buena persona como para que se le quite esa dignidad. Y por eso yo estoy aquí un poco para velar. Puedo permitírmelo porque estoy en el paro, para velar porque su voluntad esté siempre por delante. Aun pueda hablar o no pueda hablar. Si hace falta, soy sus manos, si hace falta, soy sus piernas. He dejado todo, mis amigos están en Madrid, mi familia en Valencia. Y estoy aquí, por él, porque se lo merece. Si os dais cuenta, a lo largo de todos los testimonios, estamos hablando precisamente de esa dignidad. Estamos hablando de elección y de respeto. Es decir, la opinión de Javier es esa, la elección de Antonio es esa. Y nosotros simplemente respetamos y apoyamos a su dignidad. Y por último, pues hablamos de esa satisfacción. Eso que es el objetivo fundamental de cualquier proyecto de atención a personas. Y nos habla de satisfacción precisamente nuestro amigo Antonio. ¿Cuál es este programa? De integro, que es una maravilla. La verdad que yo lo recomiendo a todo el mundo. Ahora a uno. Es cada uno. Pero, no, no puede haberlo. Señor, mejor no puede haberlo. Gracias. Yo quería quedarme también con una frase de Antonio que dice de forma muy sencilla que cada uno es cada uno. Cada uno elige dónde quiere vivir, cada uno elige dónde quiere morir, cada uno elige si quiere vivir en una residencia, si quiere pasar los últimos días en el hospital y nosotros lo único que tenemos que hacer es respetar las decisiones de las personas y ofrecer oportunidades para que realmente sea posible ese derecho que tenemos cada persona a tomar a tomar decisiones. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención y deseando que me hagáis preguntas y responderos de este súper proyecto, que es un proyecto Quintecco. Pues Eva, muchísimas gracias. Bueno, las preguntas espero que, supongo que te las haremos, pero tenemos que recuperarnos un poco porque yo creo que ha sido emocionante para todos. Entonces hay que coger aire, hay que coger aire. Yo lo que sí me quedo desde luego es con la parte de los testimonios, por supuesto, con la última sonrisa de Antonio. A mí eso me ha parecido realmente espectacular y ya simplemente con esa sonrisa pues merece la pena todo esto que estáis haciendo y este proyecto en sí mismo. Sí, realmente Antonio es un usuario que impacta, realmente nos estamos enfrentando a una imagen de una persona que está al final de su vida y, pero bueno, es que forma parte de la vida. Igual que forma parte de la vida, el nacimiento, forma parte del fallecimiento. Y se trata de eso, de poder mantenerlo, de no esconderlo y de darnos cuenta de que la gente aún en los últimos momentos de su vida tiene capacidad de elección y tiene muy claro cada persona cómo quiere finalizar. Y en el caso es ese respeto. Muy bien, pues nada, pues ya veo que hay una pregunta antes de ir al paso. Aprovecho, ya que tengo yo el mando, te voy a hacer yo la primera pregunta. No, sobre todo por llegar un poco, porque es verdad que hay mucha gente de Castilla y León, pero hay gente también de otras comunidades. Y entiendo que aunque parezca un poco frío después, sobre todo, de haber visto el testimonio de Antonio, pero esto ya sabes que al final es una cuestión de recursos también, que es muy importante y de implicación, como dices tú, de las administraciones públicas, de las asociaciones, del público privado, esa colaboración. Sí es muy costoso el poder poner en marcha esto. No quiero que nos abrumes con datos ni con cifras, porque además quizás fuera un poco absurdo, pero digo, para otras comunidades autónomas, a la hora de poder reivindicar o de poder ir a su conserjería de sanidad a decir, oye, pues mira esto, tal. O realmente merece la pena, no solo por el trato personal que se le da a las personas, sino también incluso económicamente hablando. Sí, sí. Y perdonarme que sea tan frío. No, no, sí, sí. Es un aspecto fundamental, más que nada, porque si realmente queremos hacerlo realidad, la parte económica tiene que pasar por ello también, ¿no? Y como podéis entender, la administración no se va a volcar en nada que no tenga una sostenibilidad económica. Es decir, en el proyecto INTEPU se han atendido en estos momentos a más de 200 personas y se ha visto que económicamente es viable. Es económicamente viable porque además estamos hablando de que la otra opción es la hospitalaria y la hospitalaria, sabéis, que es muy costosa. Entonces, este proyecto ha evidenciado que es económicamente sostenible y que además genera satisfacción, que genera empleo, que genera desarrollo, que genera economía y fundamentalmente eso, que genera satisfacción. Y entonces, cuando se empieza a ver esos ciento y pico casos, se empieza a hacer la valoración económica de cada uno, etcétera, etcétera, es cuando además se ve, oye, esto es viable. Y es viable hacerlo en Palencia, es viable hacerlo en Salamanca y es viable extenderlo a toda la comunidad. Con lo cual, si es viable y sostenible para la Junta de Castilla y León, es viable para el resto del territorio español. Está clarísimo. Estamos utilizando los servicios sociales de forma más coordinada, más optimizada y estamos evitando un gasto sanitario que ya sabemos todos que los gastos sanitarios son bien llevados. Porque tiene, o sea, la intervención y te contiene gasto sanitario, por supuesto, pero tiene atención de soporte domiciliario, no tiene hospitalización, que es la parte más cara de sanidad, la hospitalización. Correcto, gracias Eva. Pues veo que ya hay una mano levantada, UVB, no sé quién es porque nos vemos, pero abre el micro y pregunta. Hola, buenas tardes. Me llamo María Jesús. Hola. Bueno, muchísimas gracias Eva por tu exposición y por participar en este proyecto que me parece importantísimo. Yo tengo una duda, cuando un usuario accede a este proyecto y selecciona realmente lo que él cree que es mejor para él, pues estamos hablando de que comentabas que había una media de 79 días que la persona estaba en el proyecto. ¿Puede ser que a lo largo de ese tiempo cambien sus necesidades? ¿Es posible revisar su caso y elegir otras? Sí, sí, de hecho, en la metodología es así. Es decir, nosotros iniciamos con un plan de apoyos inicial y urgente, digamos, que puede ser el primer día aportar una cama articulada, un andador, o sea, cosas así como muy rápidas, y luego la persona va definiendo cuáles son los apoyos que le elige y en cualquier momento echa para adelante o echa para atrás. Esa gestión la hace con el gestor de caso y el gestor de caso le dice, oye, mira, Susana, considero que no necesito tantas horas de asistente personal porque creo que me encuentro mejor. O al revés, o te demanda, oye, mira, que es que mi hija no va a poder estar. Bueno, cualquier tipo de apoyos ellos lo van modificando en función de su proyecto de vida. O sea, no es nada estático. No hay un proyecto de vida igual y no hay una intensidad de apoyos igual. Y a lo largo de una semana no os imagináis la de movimientos en ese plan de apoyos que puede haber. Estamos hablando de gente que a lo mejor está 15 días en el programa y de esos 15 días de repente tiene un deterioro súper fuerte. Entonces hay que intensificar los apoyos. Pero vamos, constantemente, está en constante evolución los planes de apoyo. Lo siempre definido por la persona. Es verdad que en algunos casos hemos tenido, pues no sé, a sanidad diciendo, que son los sanidades, yo no sé si habrá algún sanitario por aquí, pero sanidad es muy dada a decir lo que tenemos que hacer. Las horas de atención que necesitamos, bueno, pues ese tipo de cosas. Nosotros hemos tenido casos de, por ejemplo, de acuerdo que nos peleamos así como un poco con un hombre que no quería ningún tipo de intervención sanitaria. O sea, es que no quería nada, el hombre. Y sin embargo, sanidad nos decía, no, no, es que a este hombre hay que ponerle siete horas de asistencia personal. Y decíamos, pero si es que no quiere ni dos, ¿cómo le vamos a poner siete? Él no quería. Entonces era su decisión. De hecho, ingresó en una situación muy crítica y se pidió el arca voluntaria, se fue para su casa. Entonces, bueno, realmente, quien toma la decisión, quien toma las riendas de su vida es la propia persona. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, María Jesús. Elena, adelante. Buenas tardes. Bueno, yo soy Elena de Valladolid. Trabajo en el ámbito sanitario. No soy sanitaria. ¿Cachis? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este proyecto. Pero sí reconocerás, ¿no, Elena? Sí, sí, sí. Ya digo que enhorabuena. Los profesionales de los servicios sociales también somos así, lo que pasa es que estamos transformando. Eso es. Pues ya te digo que enhorabuena por este proyecto tan humano que, sobre todo, se trata de... Hoy en día está muy de moda el humanizar todo tipo de servicios. Y yo me gustaría que nos contaras un poquito con qué dificultades realmente os encontráis a la hora de prestar o de daros apoyo a esa persona. Bien digo, sea económico, sea de recursos o de qué. ¿Cuáles son las cosas que más os cuestan? Pues mira, si te soy sincera, nuestro caballo de batalla más difícil es el encontrar perfiles profesionales. O sea, yo esos índices de paro no sé de dónde se sacan, pero a nosotros nos cuesta la vida encontrar gente que quiera trabajar, ¿vale? Esa es la dificultad que a nivel de gestión ahora mismo tenemos mayor. Luego, pues a ver, por ejemplo, las personas pueden encontrar alguna dificultad en cuanto al copago, pero es un copago muy bajito. Realmente todos los servicios se copagan, pero este tanto porciento es muy bajito. Normalmente no impide que la persona entre en el proyecto INTEQ. Dificultades, pues hombre, hay unidades familiares que son complejas, ¿no? Y más en estos momentos. O sea, que toda la parte de mediación familiar, intentar concienciar a la familia de que el que toma las decisiones en los últimos momentos es el propio usuario, el que la familia esté relajada en esos momentos, bueno, pues esa intervención familiar también a veces es compleja. ¿Qué más dificultades? Bueno, tampoco ahora mismo de inicio sí que esa coordinación con trabajadores sociales, con sanidad y demás era más compleja, pero yo creo que también porque decían estos dónde se van a meter, ¿no? O sea, esa gente que se dedicaba a la discapacidad intelectual, ¿qué hace haciendo esto? Pero bueno, se ha demostrado durante todo este tiempo que lo hemos hecho y que lo hemos hecho muy bien y no lo digo por mí precisamente porque yo no he dicho nada, ¿no? Pero se ha hecho muy bien, se ha visto que estas organizaciones son capaces y eso, bueno, pues ha ido rodando. Sí que es verdad que una dificultad es la administración en cuanto a la entrada, porque sanidad no informa a todo el mundo, porque a veces notamos el efecto vacaciones de Navidad y notamos el efecto de vacaciones de verano, es decir, este agosto creo que nos ha llegado un caso y en agosto también se sigue muriendo a la gente, desgraciadamente. Entonces, el sistema, de por sí que es muy encorsetado, a veces no fluye lo suficiente, ¿no? Y no entran todas las personas que debieran entrar. Eso es un poco... es que se me ocurren que hay miles, ¿eh? Sí, por eso te preguntaba, porque imagino que son tres con un montón de dificultades y evidentemente sabemos que la administración es un hueso duro de arroes. Sí, la administración es muy compleja, mucho, mucho. A veces yo creo que es el mayor problema, ¿eh? La propia administración. Pero bueno, mucha dificultad hay también cuando tienes que atender un caso en un pueblecín de 20 habitantes y buscan asistencia personal, hacer transporte, el garantizar que tengan una atención sanitaria, bueno, pues esos también son casos complejos, claro. Muy bien. Gracias, Eva. Gracias, Elena. Continuamos con Cristina, porque hay varia gente que quiere preguntar. Cristina, adelante. Hola, buenas. Yo quería darte las gracias, Eva, porque me ha gustado muchísimo la intervención. Yo trabajo como gestora de casos de INTEC como aquí en Salamanca. Y bueno, así como por complementar un poco lo que nos habías comentado hasta ahora, una de las cosas que habíamos visto aquí en Salamanca, por lo menos, es que la derivación de los pacientes llega demasiado tarde, porque cuando llegan realmente al proyecto están demasiado deteriorados. Entonces, actualmente hemos atendido a 19 personas y realmente han fallecido en casa 3 de todas. Y claro, eso es una dificultad muy grande. Y la estancia media con nosotros es más o menos entre 12 y 15 días. Y claro, es un tiempo demasiado corto, contando muchas veces ingresos hospitalarios entre media. Sí, ese problema sí que nos lo planteamos nosotros, fundamentalmente al principio. Cuando Sanidad todavía no controla muy bien el programa, pues ya un poco la desesperada es cuando deriva. Pero luego cuando Sanidad va viendo que realmente fluye todo esto y que realmente se ofrecen respuestas, pues van adelantándose un poco. A nosotros nos pasaba al principio también, bueno, y nos sigue pasando, que hay gente que tiene una esperanza de vida de 3 meses y el pobre hombre se muere en 3 días. Eso no, aquí no hay matemáticas puras, ¿no? Pero, por ejemplo, la unidad de paliativos hospitalaria que tenemos aquí en Palencia, enseguida vio una oportunidad en el INTEQ. Entonces, enseguida, a todos los pacientes que tenían la unidad hospitalaria animaba. Es decir, decía, ¿te quieres ir a tu casa? Y claro, la gente decía, ¿y cómo? ¿Era mi casa? No, no, que sí que tienes la oportunidad de ir a tu casa porque resulta que existe esto. Con lo cual, bueno, pues en el momento en el que Sanidad empieza a ver que esto rueda, también hay una dificultad en cómo, que yo no lo tengo muy claro, porque no sé muy bien cómo funciona Sanidad, cómo integran a las personas en ese programa de atención a paliativos, ¿vale? Los criterios que siguen, bueno, pues ahí tengo mis dudas. Pero bueno, Cristina, yo creo que es cuestión de que también vayan viendo que se ofrece otra cosa a las personas y que, bueno, seguramente luego os encontraréis con gente que os sobrevive, ¿vale? Y diréis, madre mía, nosotros tenemos aquí nuestro primer caso, y es curioso, el primer caso que nos entró el 4 de febrero del 2019, vive. Y tenía una esperanza de vida de dos semanas, ¿vale? Y a día de estar viviendo y coleando y está mejor que yo, porque está dando pasos por el canal de Castilla. Y tenía una vida penosísima y ahora mismo está como un marqués, que se morirá, como todos, ¿no? Pero le ha permitido alargar su vida durante dos años y encima con calidad de vida. Sí, aquí la persona que más tiempo lleva con nosotros lleva dos meses y la verdad es que está súper contenta. Y para nosotros también es muy importante eso, el saber que... Sí, sí, sí. Y luego también hay que decir que la coordinación, al menos aquí en Salamanca, con paliativos y con la gerencia es muy positiva y muy buena. Claro. Entonces creo que eso también influye mucho. Sí, Salamanca es verdad que tenéis ese trabajo previo hecho de coordinación sanitaria porque teníamos la experiencia de Palencia. Entonces dicen, bueno, pues en Palencia funciona como nada funciona en Salamanca. Lógicamente mucho mejor, ¿no? Porque tenéis, bueno, tenéis más recursos y es otra historia. Entonces, bueno, será un éxito también. Perfecto. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Raúl, adelante. Bueno, yo también daré las gracias a Eva porque la verdad que un proyecto así se haya implantado y esté cada vez creciendo más, es digno de reseñar. Yo tengo dos preguntas. Por una parte, aunque lo has explicado en otras respuestas, pero ¿cómo se puede llegar a hacer, a beneficiarse del proyecto? Es decir, yo decido beneficiarme del proyecto, ¿tengo que acudir primero a la sanidad y pedirlo en la sanidad? ¿O se puede hacer también el otro camino? ¿Acercarse a Intecum y decirle, oye, pedidlo por mí o no sé? Lo obligatorio, digamos, que es tener la entrada por sanidad, pero simplemente por el hecho de que tiene que estar integrado dentro del programa de atención a paliativos, ¿vale? En ese PAI que se llama, o PIA que se llama de la parte sanitaria. Pero claro, realmente con el paso del tiempo mucha gente nos llega a nosotros. Entonces, nosotros en el momento que nos llega decimos, habla con tu trabajadora social del centro de salud y la trabajadora social te deriva. Se supone que todas las personas a las que se las incluye en ese programa de atención a paliativos, a todas se las informa. ¿Vale? Entonces la gente se adhiere o no se adhiere, pero siempre hay que adherirse por sanidad. Porque el filtro es ese, que estén en cuidados paliativos. Y después una segunda pregunta. Las personas que atienden, que se encargan de llevar a cabo ese proyecto en último caso, son asistentes personales, son sanitarios, ¿qué tipo de titulaciones o qué tipo de perfiles tienen? Vale. Nosotros, perfiles profesionales tenemos los gestores de caso, ¿vale? Que son quienes coordinan toda la parte de atención y la atención directa la realiza el asistente personal. El asistente personal recibe una formación de 50 horas, que es un poco la que está acordada con el CERMI. Y entonces, bueno, lo hemos hecho en alguna modalidad online, en alguna presencial, hemos ido buscando bolsa de trabajadores y demás, que es la mayor dificultad, os lo vuelvo a decir. Pero hay una cosa fundamental en el proyecto INTEQ, y en todos los proyectos donde se presten apoyo a proyectos de vida, y es lo que nosotros llamamos formación en el puesto de trabajo. Es decir, la parte teórica, esas 50 horas de asistente personal, primeros auxilios, dependencia, ¿qué es el asistente personal? Todo este tipo de cosas, un proyecto de vida, un pim pam, fundamental, está muy bien. Pero luego, realmente, a quien hay que prestarle apoyos es Antonio. O a Eva, o a Raúl, o a quien sea. Con lo cual, esa formación en el puesto de trabajo es importantísima. Porque en mi asistente personal va a aprender a atenderme a mí. Y yo no soy igual que Raúl, no soy igual que Elena. Y eso, en esa parte, esa formación en el puesto de trabajo, ahí tienen un papel fundamental las gestoras de caso. Porque son las que realmente están constantemente controlando esa intervención. Que no sea una intervención dirigida por el asistente personal, sino que sea la persona a la que tome las elecciones. Y en eso es el gestor de caso quien trabaja con el asistente personal. Mira, el otro día, por ejemplo, me encontraba con Antonio. Precisamente, a Antonio lo que le gusta por las noches es dormirme mal, lógicamente. Lo que le gusta por las noches cuando se desvela es levantarse y tomarse un vaso de leche. Un colacao. ¿Qué pasa? Que Antonio se toma el colacao, así, ¿vale? Pero él no puede coger un vaso. No puede coger el vaso y es la asistente personal la que coge el vaso. Claro, el asistente personal se lo da con todo el cuidado del mundo, para que Antonio no se atragante. Pero Antonio lo que hace es agarrarle la mano al asistente personal para bebérselo como él quiere beberse el vaso de leche. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Antonio se mueve así el vaso de leche, vomita. Y en una de estas, Antonio se puede quedar rubiéndose un vaso de leche. Claro, el asistente personal estaba súper angustiada porque decía es que se me va a quedar cualquier día, y usted va cualquier día, se te va a quedar tomando el vaso de leche, te va a quedar en una ducha, es un hombre que está muy delicado. Pero tú como asistente personal lo que tienes que hacer es respetar las decisiones de Antonio. Antonio es perfectamente consciente de que si se toma así la leche, le puede provocar un vómito o le puede provocar una broncoaspiración de esas y morirse. Pero Antonio se quiere tomar así el vaso de leche. Y eso es formación en el puesto de trabajo. Y la gestora está ahí constantemente resolviendo ese tipo de matices de lo que es el perfil real de un asistente personal. Entonces, bueno, pues a Antonio se le atiende como Antonio, y Antonio quiere beberse el vaso de leche a cañón. Aunque vomita y se morirá Antonio tomándose el vaso de leche, pero se morirá feliz y de una manera elegida. Vale, muchísimas gracias. Es verdad que además los puntos que da la asistente personal, yo hice uno de los cursos de plena y me alucinó. La verdad que reconozco que es un punto de inicio y de final de trabajo y de asistencia que me parece el futuro, si no el presente. Correcto. Debería ser el presente, sí. Gracias, Raúl. Inmaculada, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Y Eva, encantada de haberte escuchado. Ha sido muy interesante tu explicación. Yo levanté la mano a propósito de las personas, la necesidad de personas, pero claro, es que tenemos que seguir formando a muchas personas para la asistencia personal, que todavía no tenemos un gran número de personas formadas. Son personas muy especiales, estos asistentes personales, todos, pero estos son muy especiales también. Y luego, se me ha olvidado otra cosa que quería decir, pero bueno, además, las dificultades parece, según lo cuentas, parece, lo cuentas muy bien, pero sabemos muy bien que hay muchas dificultades con las distancias. Las personas que trabajan en estos programas tienen además de que un pequeño espacio de tiempo para trabajar, no tienen una continuidad en el empleo, con lo cual se junta todo, distancias, pueblos lejanos, etcétera, etcétera. Son programas de mucho encaje, de encontrar personas que acepten estos planteamientos. No es un programa fácil. No, no, a nivel laboral profesional es algo que además va a tomar una derivada en la que hay que poner muy bien el foco en ese punto, ¿no? Porque va a ser fundamental para que realmente podamos llevar a cabo estos proyectos. Lo que tú dices, Inmaculada, hay una dificultad en lo que es el transporte, no siempre encuentras a gente de la zona para evitar ese transporte, el tema de salarios, de parcialidades, de la falta de estancelidad, claro. Ese tipo de cosas son muy importantes y desde plena inclusión ya se está trabajando para generar ese conocimiento, ese bagaje y empezar a tomar decisiones en ese sentido de cómo podemos hacer para que a futuro no haya un problema de trabajadores. Eso es una derivada de estos proyectos experimentales que tienen que ir a estudiar todo eso muchísimo mejor y hacer muchos planteamientos. ¿De acuerdo? Gracias, Inmaculada. De nada. Y Dalmacio antes le veía yo con la mano levantada. Quería esto, ¿ves? Pero es que tienes que pinchar, tienes que pinchar con las reacciones. No os preocupéis, el moderador soy yo. O sea, que tranquilos. Que sí, Dalmacio levantó la mano, que en teoría era casi como la de aplaudir, pero luego la bajó. Primero aplaudí para evitarme el prolegómeno de todo el mundo, con lo cual estoy de acuerdo. Pero luego hay una serie de preguntas que a mí me suscita todo esto. Primero, ¿qué porcentaje de personas con discapacidad entran dentro de estas 198 personas? Hay gente con discapacidades intelectuales, ¿me estoy refiriendo? No hay ninguna. Ninguna, vale. No, no, no hay ninguna. Otra, otra. Desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, a gusto en casa sería completo si uno falleciera en casa, que creo que es el deseo de la mayoría. El 34% a mí me parece alto. Es decir, alto si creo interpretar que esa es la voluntad de todos, estar rodeado de los niños cuando yo fallezca y que no me falte lo más elemental. Porque es verdad que son fundamentales los cuidados paliativos. Pero cuando alguien que ha estado cuidando, estando a gusto en su casa, tiene que ingresar en el hospital, en el hospital no siempre se encuentra la mentalidad de los cuidados paliativos. Porque no olvidemos que en el hospital es un fracaso el que alguien se muera. Por lo tanto, intentan poner todos los medios para que nadie se muera, o se muera lo más tarde posible, a costa de que. Por lo tanto, otra cosa que desde mi punto de vista me plantea sería algo como muy a tener en cuenta son los famosos testamentos vitales, donde uno previamente ha dejado por escrito, aunque ya no se pueda manifestar, cómo quiere que sea al final de su vida. Sí, y de hecho en el INTEKUN eso se trabaja mucho, el tema del testamento y del testamento vital. Sí, sí. De todas maneras, esto es un tema de elección. Hay muchas personas, por ejemplo, que han entrado en el INTEKUN con una intención de fallecer en el domicilio y que en el último momento han decidido irse al hospital. O al revés, hay mucha gente que de inicio se ha planteado en su vida, yo no, yo prefiero fallecer en... Que también hay gente que decide fallecer en el hospital. Es decir, yo he escuchado a gente que no está precisamente en el INTEKUN cercana decir, no, no, yo el día que estén paliativos no quiero fallecer en mi casa porque no quiero que mis hijos se queden con ese recuerdo mío. Bueno, creo que esto se trata de ofrecer oportunidades para elegir. Entonces, bueno, es significativo que se haya dado la vuelta de ese tanto por ciento y que ahora exista la oportunidad de fallecer en casa. Pero el tema es que existan oportunidades para la toma de decisiones. El que quiera fallecer en su casa, en su casa. El que quiera fallecer en un hospital, en un hospital. Y es igual de respetable una decisión que la otra. Lo que no podemos hacer es no respetar esas decisiones. Entonces ponemos al alcance de la gente lo que quiera hacer. Hay mucha gente que ha entrado en el INTEKUN que ha fallecido en un hospital en un último momento, en situación en la que a lo mejor sanitariamente que eso falla mucho, y eso sí que es verdad, que la parte sanitaria no ofrece la misma atención a veces, en determinados casos, a la hora de, por ejemplo, paliar un dolor, la sanidad todavía tiene mucho que trabajar para que una persona pueda estar en su casa sin dolores. Hay muchos casos en los que sí que se consigue, pero hay otros muchos casos que no y no les queda otro remedio que irse al hospital. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es ofrecer oportunidades para esa toma de decisiones. Y luego, cada uno es cada uno, como decía Antonio. A Antonio lo horrorizaba el hospital, pero hay otras personas a las que realmente sí quieren. ¿Alguna cuestión más, Dalmacio, o sigo dando paso? No, no, simplemente estoy de acuerdo, pero muchas veces, o al menos más veces de lo deseado, quien toma las decisiones finales ya no es el propio paciente, sino son las personas que le rodean. Y a veces no siempre coincide con el deseo de... Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí, hay muchísimos casos en los que quien toma la decisión es el familiar. Hay muchísimos casos en los que nosotros estamos viendo que eso está pasando. Pero claro, tú no puedes llegar a un domicilio y decirle, o sea, tienes que buscar ese equilibrio familiar también. Y realmente, bueno, pues al final, tú lo que tienes que velar es por la que la persona tome la decisión, pero la persona va a tomar la decisión junto con su familiar. Pues a veces las personas ceden al interés familiar también. Vale, gracias, Dalmacio. Seguimos. Toni, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, Eva, por tu explicación. Me queda una duda respecto a, bueno, el proyecto INPECUM se ha implantado ahí en Palencia y por lo que has dicho también en Salamanca. ¿Todo el mundo puede acceder a ese proyecto, aunque sea de otras comunidades? No, no, no. Tienen que ser personas residentes en Palencia o en Salamanca, sí. Antonio vino a Palencia. Antonio era de Madrid, vivía en Madrid, y se vino al domicilio familiar en Palencia. Pero tienes que tener tu domicilio en Palencia, sí. Y el sistema sanitario te va a cubrir la atención en Palencia social también. Mira, abundo en la respuesta de Eva y para Toni, claro, era uno de los objetivos de la red, como decía al principio, es compartir estas experiencias y estos conocimientos. Y que desde Extremadura ahora podáis, vuestra asociación, o podáis llegar a vuestro sistema sanitario y podáis decir, esto se hace aquí, esto nos parece que se hace bien, que también conllevaría otro objetivo de la red estatal y entero desde el mundo pleno, que es la reivindicación. Entonces, bueno, por lo tanto, pues eso, está bien estas experiencias. Igual que en la próxima edición de Juntos Hablamos, a lo mejor hay una experiencia, que seguro que las hay, extraordinarias, de Andalucía, Extremadura, Murcia, bueno, etcétera, etcétera, Madrid, te veo gente de todos esos. María, por favor, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Yo soy María, también soy gestora de caso en Intecum, en Salamanca. Eva y yo ya nos conocemos. Ya había visto esta presentación, pero me ha encantado otra vez verla de nuevo. Y quería también, como Cristina, pues comentar un poco que cuando hablamos, yo que estoy metida en el meollo del asunto, ¿no? Y busco ese proyecto de vida en las personas en paliativo, muchas veces choca ese final de vida en casa con lo que quieren los familiares, que es algo que les asusta y que les crea una angustia muy grande, ¿no? Y entonces ahí entramos en como un baile de intentar que todo el mundo esté cómodo y esté a gusto en esa situación que a veces cuesta mucho. Y sobre todo lo que nos hemos dado cuenta y hemos recogido durante todas nuestras 19, por ahora pocas actuaciones, es que en el último momento los médicos de paliativo, cuando van al domicilio, suelen enseguida llevárselos al hospital cuando ven cualquier problemilla, ¿no? Entonces ahí ya vemos como esos problemas en la pata de la mesa, ¿no? Los familiares que les cuesta aceptarlo, los médicos que enseguida cuando hay una sintomatología que no les cuadra se lo llevan enseguida, entonces, bueno, ahí vamos pudiendo. El sistema sanitario tiene que cambiar mucho ese concepto que tiene de tomar las decisiones sobre las decisiones de las personas. Ese tema lo hemos comentado alguna vez al inicio cuando hacíamos las reuniones de coordinación porque decíamos si de alguna manera se podría codificar a las personas que están en Intecum que ya han dicho que quieren fallecer en casa para que cuando alguien familiar ya me ha asustado al 112 porque le falta tal, se le facilite toda la atención sanitaria al domicilio. Pero sí, eso es un recorrido que hay que trabajar. Y el tema familiar es así. O sea, son momentos además muy complejos. Bueno, si tenéis oportunidad de entrar en la página de la Junta de Castilla y León en la presentación del Intecum, en el vídeo que hay de presentación del Intecum en uno de los dos casos, sale el marido de una persona del Intecum que estaba en una unidad de paliativos y ella quería irse a fallecer a su casa. Y entonces el médico le dio la oportunidad, oye, pues mira, existe lo del Intecum. Cuando apareció Susana la gestora de caso por el hospital, el marido casi no la saca a palos del hospital como diciendo que dónde vais con mi mujer, que mi mujer no se puede ir a casa, que está muy enferma, que no dónde vais. Bueno, pues el hombre, en ese acto de amor final de vida, decidió que claro, por supuesto, tenía que acompañar a su mujer en su decisión. Se la llevó a su casa, acomodaron su salón, ese fin de semana recibió la visita de sus nietos en su sofá. La mujer duró cuatro días, pero falleció como quería en su casa. Y ese hombre, pues realmente respetó la decisión, pero tampoco es lo más habitual. Hay muchos conflictos familiares en estos momentos. O sea, hay gente que hasta se reparte la herencia, ¿no? Bueno, pues esto es la vida misma. O sea, la intervención con la familia también es compleja. Muchas gracias. Jorge, había levantado la mano. No sé si... Sí, pues... A mí sí que me gustaría un poco, quizás por corporativismo, pero por aportaros mi experiencia. Yo soy médico internista y he derivado, por gracia o por desgracia, a bastantes personas al servicio de paliativos. En mi experiencia, cuando una persona, ya iba a decir un paciente, una persona que ya tiene una situación irreversible, entra en el servicio de paliativos, su calidad de vida gana, vamos a ver, es como la noche a la mañana, con un final más o menos inevitable. Pero siempre nos estamos encontrando en la práctica médica con una medicina muy defensiva y muy defensiva, sobre todo, de cara a los familiares. Vosotros habéis trabajado mucho con el asistente personal respetando las decisiones de la persona, pero yo me he enfrentado en infinidad de casos con algunas personas, con un testamento vital, en el que yo he tenido que discutir amargamente con familiares porque no creían que su padre, su madre, su familiar tenía horas de vida. Pero horas de vida, proponerles una sedación para no prolongar el sufrimiento de la persona, porque médicamente no podíamos hacer más que acompañarle y dejarse ir a esta persona, y a las dos de la mañana tener que pegarme prácticamente con una hermana sí y una hermana no. Yo quizás estoy pecando de corporativismo, pero esta es mi experiencia de unos cuantos años, por desgracia. Sí, nosotros si llevamos doscientos y pico casos, cada uno ha sido diferente. La dinámica familiar ha sido diferente, las decisiones de las personas diferentes, incluso personas en INTECU que no han sabido que estaban en paliativos, o sea, que han decidido entrar en un programa donde se les prestaba una atención social, pero tener un pacto de silencio en la familia, donde, bueno, pues era así, ¿no? Pero yo creo que es eso, que es que en doscientos y pico, pues doscientos y pico, realidades totalmente diferentes. Y efectivamente, a mí también se me ha pedido, cosa que me he intentado negar siempre, a decirle, por favor no le digas a mi padre la situación. Digo, puñetas, esta persona necesita despedirse él mismo de su vida y de los demás, y organizar mínimamente su despedida. A no ser que haya dicho, a no ser que haya dicho anticipadamente, yo el día que caiga enfermo no me digáis nada. Efectivamente. Y eso lo desconozco. Bueno, ahora viene aquí mi pregunta. Bueno, por gracia o por desgracia, para mí por desgracia, la figura del asistente personal no es generalizada en toda España. Es más, es una rara avis. Yo soy del Groño, estamos intentando, vamos, nos estamos peleando porque se cree esta figura en La Rioja, porque pensamos que es muy necesaria. Y ahora viene, si tenéis, qué experiencia tenéis vosotros dentro del proyecto Intecun en personas que han estado en el proyecto sin la figura del asistente. ¿Y cómo se ha podido desarrollar? Te digo, por intentar acercarlo un poco a regiones en las que no está esta figura y creo que puede cojear el proyecto Intecun. El asistente personal es una figura estatal. Otra cosa es cómo lo tenga desarrollado cada comunidad autónoma, pero si existe, existe. Claro, que la financiación y demás, en alguna comunidad sí que lo fomentan y en otras comunidades no. En los casos de Intecun, a ver, no solamente están los asistentes personales, hay mucha gente que tiene ayuda a domicilio, por ejemplo, pública y cubre unas necesidades de su vida con una ayuda a domicilio. Hay gente que tiene empleadas de hogar, hay gente que le atiene un familiar y hay gente que, yo qué sé, nosotros en Intecun, hay gente que es atendida las 24 horas por familiares y no requiere esa asistencia personal, pero sí, por ejemplo, requiere productos de apoyo. Los productos de apoyo han sido un descubrimiento en estos proyectos. Hay mucha gente en Intecun que solamente ha tenido productos de apoyo o ha tenido un catering o ha tenido la gestora de caso que ha facilitado el acceso a un notario para un testamento. Pero, bueno, pues no siempre hay asistencia personal. Sí que es verdad que es la figura profesional estrella, digamos, de apoyo directo, pero hay muchos casos de Intecun que no han requerido asistencia personal. O sea que, bueno, es que es salvable, lo que pasa es que, claro, la atención social sin un perfil profesional, pues hay determinadas necesidades, o sea, determinadas intensidades de necesidades que no lo puede cubrir un familiar o, bueno, si es así. Ahí, bueno, corro un poco la oportunidad, si no existe esa figura, claro. Gracias, Jorge. Muchas gracias. María Ángeles, adelante. Hola. Pues yo, bueno, saludaros a todos. Yo siempre me cuelo en las reuniones estas de las redes de hermanos. Soy una profesional, pero me cuelo porque me gusta muchísimo y los temas son muy interesantes. Especialmente este, tenía mucha gana que llegara, porque es una situación que, por lo menos en Murcia, estamos comenzando a vivir durante, no a causa del COVID, pero sí por procesos de envejecimiento de la edad. Tenemos ya varias situaciones de personas que, bueno, que lo tenemos entre manos. Y es un poco una impotencia porque no sabemos cómo hacerlo, ¿vale? O sea, como nuestras primeras veces, ¿vale? Entonces no sabemos ni siquiera un poco cómo afrontarlo. Sí que lo estamos afrontando. Tenemos un proyecto de envejecimiento donde damos soporte en entornos hospitalarios, porque las familias a su vez son muy mayores y no pueden quedarse con sus hijos en esos entornos. Intentamos hacer todos los apoyos de domicilio, pero sin una estrategia como veo que tiene Intecu. Y os felicito porque lo tengáis, porque hay una cosa que yo aquí en Murcia la veo irrealizable en la región, que es que Servicios Sociales, o sea, la Consejería de Política Social, o como se llame en cada momento, porque aquí le cambian el nombre todos los días, con Sanidad se coordinen. Esto para mí, o sea, estoy alucinando, porque a pesar de que podáis tener fricciones, cosa que es normal dentro del desarrollo profesional, de hecho, entre profesionales del mismo sector también las tenemos, pero que esto se lleve así, o sea, es que estoy aquí flipando, yo digo, bueno, esto no puedo yo plantearlo así, ¿sabes? Porque a tres bandas, por ejemplo, yo lo pienso a tres bandas, Servicios Sociales, Sanidad y el movimiento asociativo, porque da... ¿Sabes? Nosotros podemos dar esos soportes emocionales a la familia y a la persona, Servicios Sociales, todo el rollo este de gestión... Perdonad, porque soy a veces muy coloquial hablando, el rollo este de toda la gestión de los recursos, los soportes, incluso el apoyo a esa figura de coordinación pública, para que nadie se sienta molesto, ni los de Sanidad... O sea, digo, es que es lo ideal, pero yo aquí lo veo esto como irrealizable. Bueno, yo creo que realmente es... A ver, es imposible esa coordinación sociosanitaria integral, o sea, es así, cada uno va a su rollo, pero sí que es verdad que, claro, en el momento en que una consejería pone la pasta, la otra ve oportunidad de tener más atención. Entonces, bueno, pues se deja llevar realmente, ¿no? No les estás ni poniendo, o sea, ni gastando de sus recursos, ni les estás dando más trabajo. Y otra pregunta, y un poco a lo mejor va en la línea de lo que decía Jorge, el que sea un asistente personal es por una cuestión de financiación, me explico. Esas personas a lo mejor antes estaban atendidas en otro servicio o en otro recurso, y ahora en los momentos finales de su vida, claro, no precisan de esos servicios que tiene concertado en la administración, sino que se hace un cambio de PIA y se pasa a un servicio de asistencia personal para seguir obteniendo esa financiación a través de dependencia. Ya sé que esto a lo mejor no viene a cuenta. No, lo que pasa es que, María Ángeles, aquí el tema no es que estén en una institución y salgan en ese final de vida, no, sino que es gente que vive su domicilio. Ya, pero yo me imagino que antes recibiría otros recursos que no tienen por qué ser una institución, otro tipo de recursos. No, estamos hablando de que no solamente es discapacidad intelectual, estamos hablando de cualquier persona en situación de paliativos. Entonces, una persona que está en su casa con una enfermedad que llega un momento en el que empieza a tener esa necesidad de atención social. En el caso de que fuera una persona en el circuito de la dependencia que existe, claro, hay gente que percibe cuidadoso en el entorno, tiene una ayuda de domicilio, acude a un centro de día. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, digamos que se hace el paquete completo de atención que en ese momento requiere la persona. A lo mejor es en un centro de día que tenía antes una plaza concertada, a lo mejor ya no va centro de día, con lo cual esa plaza ya no ocupa, la deja y se convierte en una asistencia personal que le complementa al proyecto INTEQ, dependencia con el proyecto INTEQ, o sea, esa combinación, vas a decir, claro, ahí es donde entra el plan integral de apoyos. Claro. Esa es la clave. Sí, 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 totalmente. Yo esto, no sabéis la suerte los que tenéis los de Castilla y León, de verdad, no lo sabéis. Porque esto es inexplicable para ciertas administraciones que seguimos en cubículos y en unas cajitas y no son capaces de salir de la cajita. Nosotros aquí no es, bueno, o sea, todos los días es una lucha, porque flexibilicen los servicios que se prestan a las personas. Porque hay personas que están en un centro de día que no desean estar ahí, que desean un servicio que les preste apoyo en su comunidad, pues por determinadas circunstancias familiares o por deseos, porque ha ganado en autodeterminación. Se ha trabajado en la toma de decisiones y ha decidido que es que eso él no lo quiere. O sea, no quiere estar ahí. Y esto nos está costando muchísimo. Y evidentemente eso es lo que tú estás comentando. La clave está en el plan de apoyo a las personas. En el plan de apoyos. Yo envidio mucho a los de Castilla y León aquí. Vosotros los hermanos a lo mejor no lo apreciáis, pero puedo asegurar que en otro sitio es súper complicado. Y lo de asistencia personal, pues en Logroño y en Murcia pasa casi lo mismo. Es difícil, ¿eh? O sea, no conseguimos todo al 100%. Pero es verdad que a través de estos pilotajes transformamos. Es decir, nosotros también tenemos modelos residenciales, institucionales. Sí, claro, claro. Todo eso. Y la que va a dar que estos pilotajes nos ponen aquí para ir calando en todo eso y que vaya todo flexibilizando y al final termine siendo una realidad tener una atención integral en un domicilio o donde la persona elija estar. Pero de todas maneras, para eso existen estos encuentros, como decía antes Néstor. Es decir, bueno, pues vosotros en Murcia les podéis... De hecho, yo creo que ha habido hace poco una intervención de nuestro director general en Murcia para mover todo este tipo de cosas. De hecho, o sea, esto a mí me sirve de transferencia de conocimiento porque nosotros lo que hacemos es proponer modelos que sean, pues, en este sentido. Estamos pico y pala con esto, ¿sabes? O sea, cualquier cosa estamos ahí. Lo que pasa es que, bueno, a veces, pues, las zonas de confort de los propios funcionarios y de la propia administración es un camino súper... Y de las propias organizaciones, que también las organizaciones tenemos nuestra resistencia, nuestro modelo que siempre nos ha funcionado, nos ha ido muy bien y a las propias organizaciones nos ponen ahí un poco a decir venga, ¿hasta qué punto sois capaces de hacer lo que realmente decís? O sea, que es verdad que una entidad que se embarque en un proyecto de estos, como puede ser Asprodes, que lo lleva haciendo mucho tiempo, existe el riesgo, ¿eh? Existe el riesgo de salir de esa zona de confort, de esos pocos quebraderos de cabeza porque controlamos... También es un esfuerzo por parte de todos, ¿eh? Bueno, pues, ya, felicitaros de nuevo, ya está. Gracias, María Ángeles. Sí que es verdad que desde la Red de Hermanos lo sabemos. Precisamente, como lo sabemos y hemos compartido con hermanos de otras comunidades autónomas, pues, por eso, la transferencia de conocimientos, que es uno de los objetivos de la Red y que seguiremos en ello. De todas formas, también te digo, si tanta envidia nos tenéis, Castilla y León es de la España vaciada. Veniros, repoblar pueblos, negocios, etcétera, etcétera. Y además hace menos calor que Murcia. Y además hace menos calor que Murcia. O sea, son todo ventajas, ya ves. De hecho, hace frío, ¿eh? Pues aquí no hace... Bueno, hoy tenemos 21 grados. Os abrimos la puerta. Os abrimos la puerta para cuando queráis. No tendríais mar. Eso también es verdad. Manca, os quedáis sin el mar. Bueno, si hay alguna última pregunta, porque ya sabéis que nuestro espacio normalmente dura hora y media y estamos justo casi cumpliendo la hora y media. Yo sí quería, como una última cuestión que Dalmacio lo ha marcado ahí un poco, cuando te preguntó, Eva, si de esas 200 casos aproximadamente, cuántas personas con discapacidad había. Porque es verdad que nuestras organizaciones, nuestras entidades, nuestras organizaciones, nuestras federaciones, nos dedicamos fundamentalmente, y ahora ya parece que está cambiando un poco, a la atención de las personas con discapacidad y sus familias, a mejorar la calidad de vida. A veces tú todos son personas. Pero claro, hay mucha gente que todavía eso le cuesta. Es decir, bueno, es que parece que nos estamos dedicando a otro, como si hiciera, en orden de prioridades, y estamos dejando algo. O sea, yo quería que hicieras una especie de alegato, si así lo consideras, para decir, bueno, es que es compatible, no es compatible, es beneficioso, no sé. Sí, sí. A ver, es beneficioso, a ver, desde todos los puntos de vista. ¿Cómo deciros? A ver, nosotros hemos aprovechado todo ese conocimiento que hemos tenido durante 40 años para poner a disposición del resto de personas, ¿no? O sea, realmente con quien hemos aprendido a hacer planes de apoyo y proyectos de vida, ha sido con las personas con discapacidad intelectual. Realmente con quien hemos aprendido a manejar situaciones de fallecimiento, de muerte, de duelo, ha sido con las personas con discapacidad intelectual. O sea, que ahora vamos a extender ese conocimiento, lo aplicamos a cualquier tipo de persona, porque consideramos que tengamos discapacidad intelectual. Que no, somos todos personas con un proyecto de vida. Al tema de que nosotros no hemos atendido a personas con discapacidad intelectual en un proyecto, un TECUM, no es más porque no ha existido esa población con esa necesidad, ¿vale? Estamos hablando de qué tanto por ciento de personas con discapacidad respecto a la población en general hay. ¿Qué tanto por ciento? Un 3% respecto a la población en general. Bueno, pues realmente, o menos, ¿no? Yo creo. Realmente las personas con discapacidad intelectual aquí en Valencia, pues todavía no han accedido, porque no hay ninguna persona en valiativos que tenga discapacidad intelectual que viva en el domicilio, ¿vale? Pero no por un... No, simplemente es así. De la misma manera que nosotros... Vamos, yo siempre me quejo en lo que en Valencia tengo muy poca población viviendo en su domicilio. También me gustaría que más personas... O sea, estoy deseando sacar a la gente de las residencias para que sean atribuidas en el domicilio. Es la misma explicación, ¿eh? Y creo que esos canales de comunicación entre el trabajo, digamos, más técnico de gestión con personas con discapacidad intelectual y con proyectos experimentales a gusto Intecu, realmente lo que hace es que fomenta la calidad de atención en todos los ámbitos. Es decir, las personas en Intecu se benefician de conocimientos previos, de la psicóloga, de nuestros equipos multidisciplinares, de nuestro centro especial de empleo, etcétera, etcétera. Y la organización se está transformando a su modelo totalmente diferente. Existen nuestros movimientos de plena y demás. Bueno, pues de hecho, yo creo que no hemos sacado un plan estratégico en plena confederación. No sé, Beatriz andas por ahí, corréjeme si me equivoco. No hemos sacado nuestro plan estratégico de CONFE. Pues porque uno de los puntos también calientes es eso, ¿no? Nos abrimos a atender a otras personas. Pues también considero que es un tema de responsabilidad. Nosotros por ser entidades del tercer sector y por ser entidades sociales, no somos responsables socialmente del todo, ¿no? Digamos que somos responsables socialmente cuando lo ofrecemos todo. O sea, cuando somos responsables también con otros, no solamente con los nuestros. Yo considero que ahora las entidades que nos estamos embarcando en atender a otros colectivos somos responsables, socialmente responsables. ¿Por qué? Porque ponemos a disposición todos nuestros medios, conocimientos, metodologías. No sé. Yo, sinceramente, aunque ya es un debate que es tal cual, yo creo que por miles de causas y porque siempre estamos hablando de personas. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de personas? Y de repente vamos a hablar de no, no, personas con discapacidad intelectual. No, personas con autismo. No, personas con parálisis cerebral. No, si hablamos de personas, hablamos de personas. Sea Antonio, sea Pepín, que le estoy viendo en una foto, o sea Eva o lo que sea. Entonces, yo creo que que es el momento de dar el salto y que además beneficia a las propias organizaciones. Y que somos muy mirados, muy que nos miramos a nuestro propio ombligo, ¿vale? Y creo que es algo, que es un carácter que debemos de cambiar. En lo nuestro, lo nuestro, en no abrir esa transferencia de conocimiento. Pues yo creo que el futuro pasa precisamente por el compartir y por abrirse cada día más. Vale. A ver, Dalmacio, me parece que quieres hablar de manera rápida. Solamente una puntualización. Es decir, yo cuando he dicho eso, por supuesto, suscribo totalmente lo que acabas de decir. Pero mi aportación era que yo creo, y además creo que en este ámbito es fácil de entender, que hay personas con discapacidad intelectual que plantean unas dificultades más específicas. Y esas hay que seguirlas trabajando en este proyecto. Porque es más fácil saber la voluntad de personas que se expresan más fácilmente que la voluntad de personas que tienen más dificultades o que han tenido incluso su vida activa, más dificultades para expresar. Por lo tanto, esto es otra cosa que al menos los familiares de personas con discapacidad no podemos olvidar. Sí, 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 sí. De hecho, sí que se trabaja con personas con discapacidad por el tema de voluntades anticipadas. Y, a ver, en el proyecto INTECOM no hemos tenido a personas con discapacidad intelectual reconocidas como tal, pero muchas personas con deterioro cognitivo, muchísimas. Estamos hablando de personas que tampoco han podido comunicar de forma verbal en su proyecto de vida. Y están en la misma situación. Es decir, personas con deterioro cognitivo, personas con discapacidad intelectual, personas en plenas facultades, personas con unas necesidades o con otras, personas con una familia que la apoya o con una familia que le reparte la herencia. O sea, situaciones mil, casos mil, planes de apoyo mil y proyectos de vida mil. Y a algunos han de prestarle un tipo de atención y a otros otro tipo de atención. Pues bueno, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado a todos, sobre todo a aquellas personas que no conocíais para nada este proyecto. A los que lo conocíamos ya, pues nos ha encantado nuevamente tu presentación. Eva, ha sido un placer. Te agradezco muchísimo en nombre de la red estatal que nos hayas acompañado y como decía al principio, que nos hayas ilustrado en este tema. Y nada, os espero a los que queráis, sobre todo hermanos y cuñados, el próximo día 25. Os esperamos en el plenario y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Eva, de verdad y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Sí, yo quería agradeceroslo a vosotros. Agradeceros el rato que me habéis hecho pasar tan estupendo, que además soy una entusista del proyecto, con lo cual podría estar aquí hasta las nueve de la noche perfectamente hablando del INTEQ. Estoy encantada además de ver que hay hermanos y cuñados que dinamizan, que se juntan, que tienen interés e inquietudes y que tienen ganas de transformar. Queda gusto también a ver profesionales como las gestoras de Caso de Salamanca, nuestra compañera de Murcia, con eso, con inquietudes y con muchas ganas de hacer cosas. Y bueno, pues eso, aquí está Fundación San Cebrián, que he pasado una tarde estupenda, que ha sido lo mejor del día. El otro día fue conocer a Antonio, pero hoy ha sido mi mejor momento del día estar un rato con vosotros, así que gracias a todos vosotros. Pues nada, un aplauso para ti, Eva. Muchas gracias. Y al resto, pues nada, nos seguimos viendo por aquí. Eva, gracias. Al resto, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno,